un cordial saludo para todos ustedes y comenzamos este espacio de periodismo público compartiendo por supuesto que los temas de interés con personajes incluso dando a conocer hechos que suceden en el municipio de Soacha y en el departamento de Cundinamarca nosotros a través del Facebook de periodismo público en este caso pues seguimos aquí en casita estamos alternando el trabajo en calle el trabajo en campo por supuesto que también con toda la responsabilidad y por días haciéndolo aquí desde la casa como el caso de hoy hoy quiero que ojalá tengamos la posibilidad en Soacha en Cundinamarca de escuchar el testimonio tengamos la posibilidad de pronto de conectarnos y de ver este programa porque vamos a exponer un caso de esos que hay que rechazar y de esos casos que no pueden seguir pasando en el municipio de Soacha en Cundinamarca ni en el país como ustedes ven el título resulta que el 11 de julio asesinaron a un joven a una persona muy joven aunque ya tenía dos hijos a su esposa por un cigarrillo esos son los hechos que uno dice falta de muchas veces de tolerancia pero en este caso pues entendemos que ya averiguando se trata de que el agresor es una persona que al parecer y según dicen las autoridades está acostumbrada a esta clase de hechos en Soacha y concretamente en el sector de los pinos pues asesinaron a esta persona por un cigarrillo hoy tenemos al hermano de la víctima a William Molano quien nos va a contar un poquito qué fue lo que sucedió en qué condiciones y cómo fue que asesinaron a su hermano Jaime Leandro Molano reitero en hechos que sucedieron en el municipio de Soacha sector los pinos ahí en la comuna cuatro el once de julio del presente año en plena pandemia si bien es cierto el presunto asesino la persona señalada Williamson Alexander López Montilla fue capturado por las autoridades está detenido pero en esos temas que todos conocemos de la justicia no lo han trasladado a una cárcel y él sigue en un calle en una estación de policía ahí del municipio de Soacha pues vamos a tener en pantalla a don William Molano reitero él es hermano de la persona que asesinaron lamentablemente y que él nos quiere compartir un poco la historia nos quiere contar hoy exactamente qué fue lo que pasó y en qué va este tema pues de la captura del responsable don William bienvenido cómo está muchas gracias por aceptar la invitación cómo me le tardes don Ariel muchas gracias muy amable a ustedes por por tenernos en cuenta por exponer nuestro caso a ver le cuento a don Ariel mi hermano él era un muchacho transportador tenía sus camiones transportada por todo Colombia un muchacho que no le hacía mal a la sociedad padre de dos hijos que vivía con su esposa era quien quien prohibía los alimentos o arriendo porque pagaba arriendo ahí en el municipio de Soacha él venía él venía de viajar de de Cali que le salió un viaje a Cali él guardaba los el camión por la parte de del rincón del lago ese día llegó de viajar desafortunadamente pues llegó muy tarde le dio por salirse a comprar un cigarrillo a la tienda cuando estaba en la tienda llegó este bandido de nombre Williamson Alexander López Montilla quien le le pidió que le diera un cigarrillo pues mi hermano le dio un cigarrillo pues no conforme con esto le pidió dos más mi hermano se negó dijo que no le daba más entonces él sacó le puso la pistola y le pegó le propinó un disparo en el estómago le daño varios órganos el amigo que estaba con mi hermano dijo que él a lo que mi hermano cayó le puso el revólver en la cabeza le dijo palabras o veces que que este no sé cuántas que le va a pegar otro tiro entonces pasaron los hechos así mi hermano el señor Williamson Alexander López Montilla estaba con una pareja que estaba también comprando cigarrillos ahí estaban en un taxi ellos él cogió se subió al taxi y salió salió y se se fueron los tres en estos momentos pues solamente la la ha capturado a a a Williamson pero la nosotros pusimos el denuncio para que también capturen a los cómplices de Williamson Alexander López Montilla que fueron los que no le prestaron ayuda a mi hermano sino se fueron los tres los tres son unos bandidos la pareja y el y el señor nombrado antes pues eso fue lo que eso fue lo que nos contó el amigo de mi hermano porque él lo llevó lo recogió lo llevó a la clínica de la cardiovascular de Soacha de San Mateo perdón y ahí duró duró diez días y pues por las complicaciones que tuvo los órganos que le dañaron no fue posible salvarle la vida falleció el veintiuno de julio gracias a dios pues la las autoridades la 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 de Soacha pues nos colaboraron con con la captura que fue súper rápido le damos muchas gracias a la policía de Soacha a la Sijín que de verdad hicieron una labor impecable en ese caso pero entonces el taxista y la muchacha que estaba con él pues ellos están siendo buscados también al parecer se encuentran escondidos y y pues nosotros también pedimos justicia para ellos mi hermano pues qué más le digo de mi hermano pues no pues los hijos quedaron quedaron pues pues solos porque él era el que pues era un muchacho joven 26 años tenía mi hermano como le digo no le hacía daño a nadie y nosotros estamos diciendo porque ahorita pues los hijos de él pues demasiado pequeño lo preguntan y no hay quien 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 les ayude a los hijos de verdad y y no pues eh esa es la como la como la situación que que pasó con lo de mi hermano sí bueno eh don William devolvámonos un poquito usted dice que su hermano 26 años él manejaba camión él llegaba de Cali eh se fue a guardarlo y salió a comprar un cigarrillo y ya lo que sabemos lo que pasó alguna vez de pronto habían visto al asesino a la persona que le disparó a su hermano es conocido en la zona habían escuchado algo de él pues eh la verdad eh nosotros estuvimos indagando y el sí señor le le escucho nosotros estuvimos indagando en la zona el el señor tenía amenazado a los vecinos eh lo lo conocían muy bien porque según eso él se la pasaba atracando ahí con 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 los revólveres y las pistolas que que el que él tenía entonces él era pues daba los vecinos decían que le tenían mucho miedo porque siempre los amenazaba y siempre permanecía haciéndole mal a la gente pero con mi hermano con mi hermano no se conocían para nada ok o sea fue fue un hecho aislado que su hermano su hermano fue a comprar los cigarrillos preciso se lo encontró digamos en un hecho aislado fue cuando le disparó y lo asesinó sí señor sí señor él él solamente porque no le dio porque no le quiso él le dio un cigarrillo por no haberle dado el otro cigarrillo que él le exigió por eso le le pegó el tiro pues a mi hermano esa noche le robaron el celular pues también le robaron el celular y y el celular no se volvió a saber nada o sea él él le quitó el celular y y pues lo lo hirió de muerte sí señor ok perfecto cuéntenos cuéntenos algo de su hermano entiendo usted ya nos nos dijo de Jaime Leandro Molano deja una esposa deja dos hijos que edad tenían los hijos uno de dos y otro de cuánto de ocho años tal vez no no tenía un niño de dos y el niño mayor que tenía ocho añitos los hijos cuantos años tenían los hijos de su hermano uno tenía ocho añitos y el otro tiene dos y pues en la esposa él trabajaba porque la esposa ya no trabajaba él era el que se el que le llevaba el sustento y pagaban arriendo entonces ahorita quedaron a la deriva los niños y la esposa don Ariel me escucha sí cuantos cuantos hermanos son ustedes nosotros somos catorce hermanos sí cuantos hermanos cuantos hermanos son ustedes catorce hermanos somos catorce hermanos nosotros usted me decía ok usted me decía que Jaime Leandro era el consentido era el menor sí señor era el consentido era el menor de los de los catorce por pues consentido por mi padre mi madre por todos que él era un una persona muy especial era muy alegre no había tenido problemas con nadie era muy trabajador pues a la corta edad que tenía iba 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 súper bien progresando le gustaba trabajar la verdad nos quitaron a una persona que en este momento no 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 entendemos por qué por qué por qué por qué pasaron esas cosas por qué pasó sí sus papás entiendo que están vivos y están muy golpeados por la muerte de este muchacho sí la verdad ha sido un golpe súper durísimo mi papá y mi mamá son ya son de mayores de 70 años y pues él siempre los iba los iba a visitar y y pues no la verdad la verdad mi mamá está está súper mal mal por le dio depresión mi padre también la verdad no creo que resistan la pérdida de mi hermano o sea no se llevó solamente a mi hermano sino también se quiere llevar a mi padre a mi madre por el estado en que ellos están y pues de lógico nosotros los hermanos mis hermanas estamos súper súper mal y lo único que queremos es que le hagan justicia a ese delincuente a ese bandido que no merece que no merece no merece estar en las en las sociedades por porque eso no se le hace a ninguna persona si william entiendo y bueno y usted ya nos contó la sijín las autoridades lo capturaron pero aún así capturado porque él está en estos momentos pues todavía no es enviado a una cárcel entiendo que está en una estación de policía y aún así entiendo que ha amenazado a su familia amenazado a sus hermanos sí señor él no los ha amenazado el papá de 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 williamson alexander lópez montilla y ha dicho que que va a matar a otro de mis hermanos que por porque nosotros lo lo hicimos capturar al bandido entonces pues están siendo como hostigados por por eso y pues lo que yo le pido ahorita a la policía a la sijín y todo eso pues como protección para para ellos porque ellos trabajan en ese sector y pues la verdad les les ha tocado pues que andar a la de dios porque no no pues de verdad uno no va y no sé policía no sé nada pues me gustaría de pronto que que estuvieran como más pendientes de mis hermanos por las amenazas que han recibido del papá del bandido bien dónde está williamson en dónde está exactamente está en en nunca hay en una estación de policía pero en donde ustedes saben si está bien en en la estación de policía de san mateo está lo tenía nadie sobre la autopista y hace unos días que que hubo una una como una un intento de fuga entonces lo llevaron para para una para una para un calabozo como llamamos y está ahí con con más bandidos pero han tratado de fugarse pues en creo que hace un mes se fugaron como 14 bandidos de esa cárcel entonces pues nosotros lo que le pedimos a las autoridades al fiscal que por favor estas personas peligrosas no tienen que estar en una cárcel no porque ellos están haciendo premiados por estar ahí ellos hacen las que hacen y siguen y siguen siguen ahí como como si nada entonces lo que exigimos es justicia justicia y mucha justicia para ellos william usted que le quiere pedir justamente a la justicia porque si lo capturaron incluso aquí estoy leyendo un boletín enviado por las autoridades donde lo capturan pero no lo han enviado todavía a una cárcel todavía no hay una condena de por medio usted como hermano de esta víctima como familiar pues que siente el dolor directamente que le pide a la justicia lo que yo le pido a la justicia es que por favor no 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 le den rebaja de pena que no le den rebaja de pena que le apliquen toda la pena máxima a este bandido porque él no merece no merece rebajas no merece rebajas una persona tan peligrosa para la sociedad debe estar muchos años en la cárcel y le pedimos por favor a la justicia protección para mis hermanos para nosotros para mi familia porque ese bandido no se conformó con matar a mi hermano sino que ahora anda amenazando entonces no solamente él es el bandido sino los que lo acompañan y que por favor la Sijín no deje libre al taxista ni a la mujer que se que se fue en el taxi con ellos esa noche porque los tres son igual de de asesinos que él porque se fugaron y no 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 ayudaron a mi hermano sino se lo que hicieron fue llevar al delincuente y escaparse perfecto pues William usted como hermano de la víctima entendemos el dolor entendemos el dolor de sus hermanos de sus padres y bueno creo que es claro la petición que están haciendo que se haga justicia que lo condenen que pague por este hecho no sé si hay algo más por ahí que se nos quede William y gracias por compartir este testimonio no señor pues la de verdad les quiero dar gracias a periodismo público por por estar pendiente de la de las personas del común pues por habernos escuchado por escuchar nuestro caso de verdad que pues quiero que que todo mundo sepa la la persona que es el delincuente que es y y no y y muchísimas gracias a ustedes espero que con 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 la ayuda de ustedes pues la justicia actúe y lo envía a una cárcel que no esté ahí porque ha tratado de fugarse y ya sabemos todos que si se fuga pues él no va a seguir no va a seguir de buena gente sino va a seguir matando la gente porque se le da la gana y como ahorita nos tocó a nosotros le puede tocar a cualquier persona que vivamos en 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 soacha y y no menos no 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 merecemos esa inseguridad y a la policía pues la policía de la cejid y esto pues muchísimas gracias y yo sé que a veces son insuficientes los esfuerzos que hacen ellos para cuidar a toda la sociedad pero les agradecemos que que lo hayan capturado y que le den condena en una cárcel pues muchísimas gracias de verdad que pues ojalá se haga justicia como medio de comunicación vamos a estar atentos a ver qué nos dicen las autoridades pues les enviamos por supuesto un abrazo a ustedes como familia y bueno qué bueno y muchas gracias de pronto por haber sacado este tiempo y habernos compartido su historia muchas gracias no señor don Ariel a ustedes muchísimas gracias dios me los bendiga me les dé mucha salud mucha 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 paciencia y y que mi diosito me los cuide me los proteja por esta labor tan maravillosa que cumple y también pues don Ariel y otra cosita pues de pronto que si podemos no dar nombres de pronto de mis hermanos y mi nombre propio porque pues como usted sabe por las amenazas que hemos recibido y todo entonces pues me gustaría de pronto no sé qué podamos hacer ahí don Ariel perfecto listo listo muy bien vale muchas gracias muchos éxitos vale muy amable don Ariel Dios me lo bendiga bueno ahí está entonces muchísimas gracias este caso un poco que lo deja pensando a uno pues hechos que suceden en el municipio de Soacha que quisimos compartir nosotros estuvimos hablando obviamente previamente con ellos y pues quisieron salir para compartir ese testimonio y para contar qué fue lo que le pasó a Jaime Leandro Molano aquel 11 de julio del año 2020 hace digamos tres meses en el sector de los pinos ahí cerca rincón del lago entre ciudad de la sucre y altos de casucá específicamente en la comuna 4 del municipio de Soacha bueno son hechos casos que suceden que duelen y que ojalá las autoridades resuelvan en el menor tiempo posible antes de irnos como siempre yo los dejo con cifras entiendo que ya el ministerio de salud el dato de hoy hablando del COVID hablando del coronavirus lo que nos dice el ministerio de salud es que se identificaron en Colombia el último día en las últimas 24 horas 7106 nuevos casos se registraron 132 fallecidos siguen falleciendo personas siguen identificándose casos y ojo porque las autoridades ya están advirtiendo un rebrote de COVID de coronavirus en algunas partes del país ayer Antioquia fue bárbaro lo que pasó en Antioquia dobló a Bogotá en casos solamente el departamento de Antioquia entonces tengamos bastante cuidado porque si bien es cierto y hablando específicamente de Soacha los casos y los fallecidos han bajado pero ojo porque la gente se relaja la gente no toma las medidas pertinentes y pueden presentarse rebrotes y después de nuevo hay que tomar medidas drásticas una cuarentena un toque de queda en fin todas las que nosotros ya hemos vivido que la verdad no creo que nos gustaría volver a vivirlas de manera pues que hay que ser responsables autocuidado y pues simplemente salir estrictamente a lo que tengamos que salir el resto quedarnos en casa siguiendo seguir haciendo ese trabajo en casa que hoy en día por el tema de la tecnología se puede hacer perfectamente muchísimas gracias los espero mañana no se les olvide que también estamos saliendo a los barrios y usted quiere que lo visitemos pues contáctenos a través de nuestro whatsapp a través de nuestro facebook del correo electrónico en fin estamos alternando estar en calle y estar en casita como le estoy en estos momentos que tengan una feliz tarde gracias por ver el video gracias por ver el video